Bueno, nos planteamos sacar este nuevo disco a partir de las ideas que nos han ido surgiendo. Pues a la mitad de la gira de Impune teníamos un montón de ideas ya hechas, ya que han sentido que se han medio preparadas. Se ha exprimido mucho y tiene mucha melodía. Las partes melódicas son muy melódicas y las partes cañeras son muy cañeras, o sea, sí que sigue el rollo de Impune, pero se nota diferencia, o sea, se nota que por lo menos madurez, un poco más de madurez en la banda y yo por lo menos noto algo más de diseño. Podemos bajar un tono de afinación más grave para darle también otro aire, aunque sigue en la misma línea, pues también eso va a sorprender. Igual que escuche un disco y luego el otro va a sonar un poco más grave. A la hora de componer también sí que, o yo, es mi opinión vaya, sí que nos hemos exprimido mucho más. Claro, como ya tienes un disco que has sacado, o sea, es como que intentas superarlo, o sea, no partes de nada, partes ya teniendo un disco. Entonces yo creo que nos hemos exprimido mucho más y le hemos dado muchas más vueltas a las canciones y por eso te digo que se nota que hay una diferencia, hay una diferencia. Yo sobre todo en la madurez y también en voces, en Jorge, las batallas curradísimas, Diego también, los bajos, o sea, yo creo que es un disco bastante más currado. ¿Has intentado superar un poco? Superar no, sí, al final es lo que intentas, superar, superarte un poco y que no suene igual, porque al final es lo que buscamos, estar en nuestra línea de caña y de metal, metal core y tal, pero superarte, o sea, que yo creo que el resultado es bueno. La experiencia en el estudio ha sido muy gratificante y buena, a la vez que un poco estresante, por decirlo así, porque claro, nosotros somos de Navarra y tenemos que ir a Madrid y tenemos el tiempo que tenemos, porque cada uno tiene su trabajo y tenemos el tiempo que tenemos. Entonces ha sido un poco encajar todo, sí que llevábamos todo muy preparado, porque teníamos el tiempo contado, o sea, porque... En esos días y lo tienes que cumplir en esos días porque no puedes salirte de ahí. Eso es, y la verdad que llevamos el trabajo muy machacado y luego se notó, y luego yo personalmente mi experiencia en el estudio con Alex Kappa y con Pablo fue la hostia, porque llegas ahí como con el estrés, con el estaré a la altura, no, porque al final es un paso más y es importante. Y una vez que te metes, o sea, todo muy cómodo el trabajar, o sea, yo he trabajado muy cómodo y ha fluido, ha fluido todo, ha fluido. Luego también sí que siempre estamos abiertos a ideas o tal y la verdad que yo personalmente ha sido una gozada, una gozada. Nos ha hablado muchas cosas. Y aprendes, al final aprendes, vas aprendiendo y yo, en mi opinión personal, una gozada, una gozada y una experiencia que merece mucho la pena y luego se verá el resultado, vaya, que se ve. Mi experiencia es, pues, con toda la tensión, de que estás ahí en The Metal Factory, estudios y que sos hostia, ¿no? Para la portada del disco hemos contado otra vez con Josebal Au, que es un diseñador de altísimo nivel que ya nos preparó la portada del anterior disco Impune. Si no la conoces es espectacular y esta ha quedado también espectacular. Y todo el diseño, todo el artwork que vais a ver, los diseños de los interiores y toda la parafernalia que llevaremos en directo también ha sido obra de Josebal. Que es dibujado a mano, vaya, que es ilustrador. Es ilustrador, sí. No hay imágenes por ahí, sino que las dibuja desde cero y eso nos ha gustado, vaya. Luego las fotos promo, las fotos que están dentro del libreto del disco, nos las ha hecho Javier Vargado, un profesional, supongo que ya lo conoceréis. Salimos guapos. Salimos guapos, o sea, muy guapas. Salimos guapos. 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 Salimos guapos.